Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre Google Fotos Y hoy estaremos hablando acerca de como liberar espacio de almacenamiento en Google Fotos Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Google te da espacio ilimitado para que guardes tus fotos en Google Fotos Pero con una condición, deben ser a calidad alta y no en calidad original Si empezaste a guardar fotos a calidad original y ahora te arrepientes Google te da la oportunidad de cambiar de idea Si no es suficiente, aquí te traigo una guía para saber como liberar espacio de almacenamiento en Google Fotos Entonces, una vez aquí en lo que sería nuestro dispositivo Queremos saber como liberar espacio en Google Fotos Y de seguro pienses que hacerlo es algo verdaderamente difícil o algo que no entiendes Pero no te preocupes, aquí yo te voy a explicar como liberar ese espacio de almacenamiento de Google Fotos Entonces para ello, primero nos vamos a dirigir a lo que sería la aplicación primeramente, ¿verdad? Entonces vamos a darle aquí, aquí tenemos Google Fotos Y una vez aquí dentro de lo que sería la aplicación de Google Fotos Vamos a darle en lo que sería aquí en la parte superior derecha Nuestro foto de perfil de Google, ¿verdad? Le vamos a dar allí Y nos va a abrir este apartado, ¿ok? Copia de seguridad, almacenamiento, acceder, papa y muchas cosas más, ¿ok? Aminaste a tu cuenta de Google Acceder a funciones, liberar espacio, ¿ok? Pero, como tal, ya lo dije La que necesitamos es el apartado o la opción de liberar espacio, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a dar allí Y nos dice Ya puedes liberar espacio Estos elementos ya tienen copia de seguridad con la calidad que elegiste Y también nos dice Podrás seguir viéndolos cuando quieras en Google Fotos Entonces le damos a liberar Y esperemos Y nos dice Modificando los elementos que tengas guardados en Google Fotos Y nos dice Liberando espacio 0% de 1.5 GB completado Y es posible que este proceso demore un poco Recibirás una notificación cuando termine Entonces esperamos a que termines de liberar espacio Y como dice Liberaste 1.5 GB O sea, lo que yo tengo Y también nos dice Ahora tienes más espacio para guardar fotos y videos en tu dispositivo Le damos listo Y ya esto sería todo Para liberar lo que sería nuestro espacio En Google Fotos Como puedes ver Ya no nos sale un apartado en liberar espacio Que nos dice No hay nada para liberar Entonces de esta manera Podemos liberar espacio En lo que sería La aplicación de Google Fotos Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós Adiós